2 cuartos 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 Así que, sí, no, me duró como tres días por lo menos. Tú también te has hecho esa pregunta, ¿cómo es que han accedido a toda mi información? Tú tenías un iPhone y han logrado vaciarte las cuentas casi 100 mil soles. Más o menos por ahí, ¿no? Todavía no está confirmado porque estoy esperando la respuesta de la cuenta de bancos que demanden todo, ¿no? De dónde ha salido, si han transferido a cuenta y todas esas cosas, pero sí, alrededor de eso. No sé cómo han hecho realmente, como te digo, porque sí, tenía la aplicación para abrirlo con el Face, ¿no? Pero después las aplicaciones que tenía cuando estaban las cuentas tenían un dígito, pues, y eso de ahí no sé cómo han entrado. Y han hecho transferencias de aquí para aquí para allá y no, realmente no me explico cómo lo han hecho. Claramente estas mujeres no trabajan solas, trabajan, es toda una red que opera para poder acceder a estas cuentas de banco que no son peruanas, además. Claro, las cuentas son extranjeras, sí, todas las cuentas son. También tenía una cuenta que también quisieron acceder, pero menos mal que mi hermana la bloqueó ahí mismo, nada más. Ahora, cuéntame, ¿cómo fueron las circunstancias? ¿En qué distrito ustedes conocen a estas dos mujeres? En Barranco, en un local, si se puede decir el nombre, no sé, Barranco Bar. Estuvimos ahí y todo, bueno, ni las conocíamos, las conocimos ahí ya a la salida del local y ya. ¿Cuál era la actitud de ellas en todo momento? Normal, normal. Chicas normales que conocen en la discoteca. Bueno, en todo caso, nosotros no estábamos conversando con ellas, sino un amigo más, ¿no? Un amigo que no estaba ahora con nosotros, fue el que las conoció, estaba conversando con ellas y ya. ¿Y ustedes accedieron? Sí. Ahora, ustedes querían dar un mensaje bastante claro, ¿no? Sobre todo para identificar a estas mujeres y para no caer también en este tipo de engaños, en este tipo de crímenes. Bueno, más que todo, bueno, como dicen acá mi amigo, no se veía nada extraño, pero si te pones a pensar es la insistencia de las personas que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que, ¿cómo se llama? Vamos a tomar un trago, que no te conocen, ¿no? Que, bueno, que tengas bastante cuidado porque realmente, como dices, ¿no? Realmente ahorita no estaríamos acá realmente y lo que han hecho es más, es el, han ido contra la salud de uno mismo y aparte que se han llevado a todos los que se han llevado, ¿no? Y, pucha, que sea, que tengan un poquito más de corazón y humildad y, ¿no? Y que sean un poquito más humanas también, que siquiera, pucha, que ya se llevaron lo que se llevaron, pero también que devuelvan algunas cosas porque ahí también tenemos todas nuestras cosas. Pues ahí con eso nos han quedado, nos han dejado en nada prácticamente, ¿no? Y la información que tienen dentro del celular también es muy valiosa, tus fotografías, tus documentos... Ahí está todo, claro, pues, ¿no? Eso de ahí, este, pues, no, pues, se han llevado de los tres, ¿no? Del tercer amigo, el que ya regresó al país donde reside, ¿saben cuánto es que el dinero, el monto de lo que le han vaciado las cuentas? No, pero me imagino que debe ser igual también lo que haya tenido sus tarjetas al ambasado Tobás. No sabemos todavía porque no hemos tenido comunicación con él, pero ya, como te digo, el monto exacto de mi parte, exacto, exacto no, pero sí ha sido una buena cantidad. ¿Ustedes ya formalizaron la denuncia? Ya está de todo en la denuncia dentro. ¿En qué comisaría se encuentra la denuncia también para avisarle a algunas personas que puedan reconocer a estas dos mujeres que pueden también poner su denuncia en la misma comisaría y que ustedes tengan conocimiento de que no es la primera vez en todo caso? Porque este no es un hecho fortuito, sabemos que esas mujeres operan hace muchísimo tiempo y siempre en los mismos lugares. La denuncia está dispuesta en Pueblo Libre. ¿Ustedes las conocen en Pueblo Libre, entonces? No, no, fuimos porque ahí se está pegando mi amigo por ahí cerca, entonces fue lo más cercano cuando nos levantamos y como todavía estábamos, ¿dónde vamos? Vamos a hacer el reporte, ¿no? Por eso fue en Pueblo Libre el reporte. Ahora, René, creo que tienes una consulta desde estudios. Yo le voy a colocar el audífono a una de las víctimas para que también te pueda escuchar y de repente pueda contestar alguna de tus dudas. Por supuesto, Romina, dos preguntas breves. Si nos puede contar el amigo de qué países llegaron, ¿no? Porque esa parte de la historia es interesante también, pero la que nos va a servir para prevenir es si ellos al ingerir este licor, este alcohol, sintieron un saborcito extraño. ¿Hay alguna manera de poder detectar que hay algo raro en el líquido, en el alcohol o no? Esas dos preguntas le traslado al amigo que está denunciando. Respondiendo, sí, respondiendo a tu primera pregunta preferimos no decir de qué país venimos, pero vinimos de lejos. La segunda pregunta, no, yo no sé, mira, realmente nosotros no habíamos estado tomando mucho, o sea, yo estaba realmente bien consciente de lo que estaba haciendo, por eso la chica estaba bien decidida a darme trago. Lo único que sí me acuerdo es que cuando me vació el trago estaba bien espumoso, no, eso nada más me acuerdo, pero después que sepa algo, no... ¿Qué tipo de licor era? Era cerveza, cerveza nada más, era una cerveza, pero no sé cómo hicieron, ¿no? Porque yo tenía mi vaso acá a un costado a la derecha y ellos estaban por allá y mis amigos por allá y no sé... ¿Ustedes llegan con las botellas a este lugar, a los sal, llegan con las botellas? Las botellas las habíamos comprado del local, del mismo local, o sea, la botella, sí. ¿Y ustedes no tienen la sospecha que quizá también personas de este lugar están vinculadas con estas mujeres? No, no creo, no creo realmente, pero han habido ocasiones cuando ellas han entrado al baño juntas y ahí es donde decimos, ahí han hecho algo, ¿no? Pero no sé, cuando se nos han acercado a los costados, ahí es donde han vaciado, pero no sabemos que todavía no, porque estamos esperando la respuesta de los exámenes, ¿no? Lo que sí, clarísimo, René, tenemos las cámaras de seguridad, no solamente al ingreso, sino también a la salida, incluso hay un detalle que se ve que a una de ellas cargando aparentemente tu celular. Sí, parece exacto que está con el celular mío, pues supuestamente haciendo lo que tenía que hacer o no sé, pues, sí. René, no sé si tienes otra consulta. René, no, muchísimas gracias por este despacho y ahí tenemos las imágenes de estas peperas congeladas. Sus rostros están clarísimos, los dos rostros están clarísimos, lo cual facilitará desde luego la labor de la policía. Ahí aparecen sus rostros, el ángulo de la cámara de la recepción del hotel está muy bueno porque las enfoca de frente, no desde arriba, de lejos, sino directamente. También miren cómo bajan, cómo bajan con los robos, digamos, con los productos, con las pertenencias de estos pobres muchachos que fueron sus víctimas, con los celulares, tarjetas de crédito, billeteras, en fin. Así que la policía tiene ahí imágenes clarísimas de estas criminales porque son criminales.